No te quiero molestar, y te volví a llamar Aunque sé que no me querías contestar Lo que quiero es vacilar, voy a pasarte a buscar Solo necesito saber dónde estás Déjate de ver, 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 ver Ese culo pa' morder, dar, 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 dar Empiezo a mover, ver, 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 verlo Ay, qué rico pa' comerlo Déjate de ver, 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 ver Ese culo pa' morder, dar, dar, dar Empiezo a mover, ver, 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 verlo Ay, qué rico pa' comerlo Ella está en ropa Gucci y me lleva en su coche ¿Qué? Mamita, champán y sushi Nah, a mí no me gusta eso, mami Tú sabes lo que vinimos a hacer Con filtro de cachorro Me tiran todas las coces Pero cuando está el novio hace que no me conocen No se acuerda Con reloj fumatose Y que me tiran o de siempre después de las doces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero saber para empezar a buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero saber dónde estás Déjate ver, 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 ver Ese culo pa' morder, dar, 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 dar Empiezo a mover, ver, 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 verlo Ay, qué rico pa' comerlo Déjate ver, 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 ver Ese culo pa' morder, dar, 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 dar Empiezo a mover, ver, 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 lo Ay, qué rico pa' comerlo Mami, ese movimiento Lento, 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 lento Mami, ese movimiento Lento, 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 lento Vamos a ponerlo en práctica Ando con mi nena problemática La que lo baja y sube como la neumática Mami, ese movimiento La neumática Mami, ese movimiento Vamos a ponerlo en práctica Ando con mi nena problemática La que lo baja y sube como la neumática Mami, ese movimiento La neumática Mami, ese movimiento Like me for a speed Money en la guantera pero ando clean Yo solo le pateo el culo a todo tu team Manejando por inercia en la avenida Bajando el techo, el humo pa' arriba Yo me sé tu técnica Ya sabes mi táctica, baby, fotogénica Ponte pornográfica Yo la hago levitar, no lo puedes evitar Yo la hago levitar, no lo puedes evitar La champaña fría, las cadenas heladas Ella está caliente, cama como heladas La marca son cara A mí me gusta como mueve, eso está en heladas A su gata, póngale canda Ando en la ranch, me dicen rober Y están con canda, pero igual yo me la robe Y mi mamá que me perdone Pero me fui pa' la disco, hago con los misiones Mami, ese movimiento Lento Lento, 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 lento Mami, ese movimiento Lento, 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 lento Vamos a ponerlo en práctica Ando con mi nena problemática La que lo baja y sube como la neumática Mami, ese movimiento La neumática Mami, ese movimiento Vamos a ponerlo en práctica Ando con mi nena problemática La que lo baja y sube como la neumática Mami, ese movimiento La neumática Mami, ese movimiento Cintura, lento, 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 lento Lento, 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 lento Lento, 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 lento